Bueno, mi nombre es Rubén Guevara, yo fui selección de 1984 a 1998. Bueno, el nombre Tátara viene de mi barrio, Bandía, Concepción, muy pequeño me lo pusieron, no tengo la memoria para saber el porqué, pero siempre me han hecho esa pregunta, pero no sé, no sé el porqué me pusieron así, de pequeño. Lo primero era jugar selección y en ese tiempo nada más había selección mayor, no había otra selección. Ser selección para poder que afuera te dieran y poder jugar afuera, entonces esa era la ideología que teníamos todos nosotros, de ser selección para poder jugar afuera y poder darle algo económico a nuestra familia. Bueno, en el momento de la selección, de la calificación, me hablé mucho. Es inexplicable, me sentí muy contento, orgulloso de que esos muchachos culminaron, culminaron, ¿no?, el proceso que nosotros, que parte que yo estuve también. Pero sí, alegre, alegre, le di gracias a Dios que me diera la dicha de poder ver a Panamá por primera vez en un Mundial. Le hablé a Rubén Guevara, le doy un saludo cordial a todos los jugadores de la selección que clasificaron al Mundial, y gracias por dar nuestra satisfacción.